El 18 de junio se celebra el Día del Español, una conmemoración que celebra el Instituto Cervantes desde el 2009. Es una lengua que está en constante crecimiento y que le hablamos más de 500 millones de personas en todo el mundo. Por eso hemos querido salir a la calle y preguntar cuál es la palabra favorita de nuestro idioma. Corazón. Caimán. Señorita. Felicidad. Bruja. Amor. Desde hace casi 40 años han pasado por la Universidad de Salamanca más de 150.000 estudiantes y profesores procedentes de todo el mundo. El español es ya el idioma oficial en 21 países y la segunda lengua en hablantes nativos. El 18 de junio se celebra el Día del Español, una conmemoración que el Instituto Cervantes celebra desde el 2009. En la web oficial del Día E se puede participar en el Juego del Español o ver los vídeos como este donde caras famosas nos dicen cuál es su palabra favorita. Investigación. La palabra en español que más me gusta es la palabra libertad. No me he quedado con sentimiento. Creo que puede ser tú. Mi palabra preferida en español es madre. Sueño. La Universidad de Salamanca ofrece cursos de español como lengua extranjera en todos los niveles, así como cursos de formación de profesores y otros cursos superiores dirigidos a estudiantes graduados y estudiantes de posgrado. Esta institución es la responsable de la creación y corrección de los exámenes para la obtención de los DELE, únicos títulos oficiales reconocidos por el gobierno español. También hemos salido a la calle para preguntar cuál es la palabra favorita en el entorno académico. Cuidadoso, porque es una palabra que me suena bien y que tiene también algún significado personal. Esperanza. Contraluz. Paz. Albo, que es blanco y que tiene que ver también con Alba y con Albur, y a mí me gusta mucho. Extravagancia. Pensamiento. Estupefacto. Es una palabra que me llama mucho la atención por la sonoridad y por la frecuencia con la que uno se queda en ese estado antedeterminado. El español ha conquistado 11 premios Nobel, 6 hispanoamericanos y 5 españoles. En 2030, más de 535 millones de personas seremos hispanohablantes. Y en 2050, Estados Unidos será el primer país en hablar nuestra lengua.